¡Buenos días! ¿Cómo está la gente hermosa de Tauro? ¡Bienvenidos al canal de Tauro, yo soy 444! Mi nombre es Nancy, para las que no me conocen. Y les doy la bienvenida al canal. Si no me conocen, les pido que se suscriban, que activen la campanita, que den notificaciones, así ya llegan mis videos cuando los publico, que me dejen en comentarios si les resonó la lectura. Así yo me entero y puedo generar más contenido, y los conozco. Vamos a arrancar la lectura de hoy con un consejo del oráculo de runas vikingas, que tienen unos mensajes maravillosos, y una energía que ni les cuento, Tauro. Vamos a ver en qué se tienen que enfocar a partir de que llegó esta lectura. las personas de Tauro. Ya saben que son mensajes atemporales, que son generales, que necesitas puntualizar sobre tu situación, te comunicas conmigo y haces una lectura personal, sobre tu situación y se analizan. Te salió EIWAS. EIWAS trae cambios positivos y evolución, Tauro. Se aproxima un ciclo de movimientos como mudanzas, traslados y diastes. Nuevos rumbos se aproximan. Afila tu capacidad de fluidez y flexibilidad para poder recibir estos cambios con los brazos abiertos. Confía en lo que la vida te propone. Permite que lo viejo muera para dar lugar a lo nuevo. Si estás con ganas de hacer cambios, esta es la señal que tanto esperabas. Me encantó esta energía para vos, Tauro. Me encantó. Viajes. Vamos a ver un consejito a los ángeles antes de arrancar la lectura. Vamos a dar un consejo más para la gente, Tauro. A ver. Gracia y Antonieta te salió. Para resolver esta situación, analiza con empatía la opinión de la otra persona, te están diciendo. Fíjate si te resuena y en qué situación de tu vida. Si hay alguna situación que necesitas resolver, te están diciendo los ángeles. Que te pongas en el lugar de la otra persona, que analices la opinión de la otra persona. Bueno, vamos con el tal. A ver. ¿Qué mensaje? Vamos a pedirle a nuestros guías, a nuestros seres de luz. Que nos orienten para darle el mensaje que necesita escuchar Tauro, que está acá mirando este video. Concéntrate conmigo, Tauro, vamos. A ver. A ver. Bueno, Tauro. A ver. En principio estás con algún nuevo proyecto, alguna idea, ¿sí? Para materializar un nuevo inicio, ¿sí? En lo económico, para tener más ganancias, ¿sí? Arrancar algún emprendimiento, alguna empresa, algo que te va a generar mucho más dinero e ingresos, ¿sí? A ver. En este momento estás en el inicio del proyecto, ¿sí? Vas a tener que pasar por la etapa de que se estabilice esta idea, este proyecto, este negocio, ¿sí? Que seguramente van a ser unos meses. Pero una vez que esté todo el tema cerrado, va a ser súper próspero esto, ¿sí? Y vas a tener mucho ingreso y dinero. Pero esto es a futuro. Primero tenés que equilibrar y ordenar las ideas que tenés al respecto. Esto es como que se tiene que asentar y encaminar el proyecto para que rindan los frutos y tengas el ingreso de dinero que estás esperando, ¿sí? Va a ser a partir de tu trabajo, Tauro, tu estrategia. Hacer las cosas de manera inteligente, ¿sí? Enfocarte en los resultados a futuro, ¿sí? Para tener ese nuevo ingreso. Pero la ganancia está asegurada, ¿sí? Así que por la parte económica laboral vienen nuevas ideas, avances, ¿sí? Y prosperidad en los negocios a futuro, ¿sí? En la parte emocional, acá estoy viendo que estás necesitando tomar decisiones, Tauro. Estás necesitando tomar decisiones, ¿sí? Para las personas de Tauro que están en pareja, ¿sí? Quizás necesitan reactivar, ¿sí? La relación con sus parejas. Darle una vuelta a la situación para no caer en la monotonía, ¿sí? Para las personas que están solteras, ¿sí? A ver, están solteras pero se encuentran festejando, celebrando la vida. Pero están celebrando la vida y saliendo con una y otra persona de acá para allá, queriendo conocer gente porque todavía no soltaron un pasado, ¿sí? No terminaron de sanar alguna relación, ¿sí? Entonces tapan el dolor y la angustia saliendo con cualquier persona, ¿sí? ¿Qué les recomienda el tarot a las personas de Tauro que están en esa situación? Que se tomen un tiempo de reposo para sanar el corazón y después se enfoquen en lo que realmente quieren, en la parte amorosa, pero desde un lugar sano. Ese es el consejo, ¿sí? Para estas personas de Tauro que se encuentran en esta situación. Y los que se encuentran en una situación de... Que están en pareja, pero hay terceras personas involucradas, ya sea de tu parte o de la otra parte, Tauro, ¿sí? Vamos a aclarar acá. ¿Qué te recomienda el tarot? Que tomes decisiones con el corazón, ¿sí? Que tomes decisiones con el corazón para ver hacia dónde querés continuar. Si te querés quedar donde estás, ¿sí? O querés ir por tus sueños y tener una estabilidad con la pareja. Si tenés que soltar alguna relación, soltala. Y si estás permitiendo... ¿Sí? Y ya sabés que tu pareja te está engañando y hay terceras personas involucradas, retirate de esa situación, ¿sí? Que así va a ser la manera en que podés limpiar el carne y tener un nuevo inicio, Tauro. ¿Sí? Porque en tu destino está la pareja por destino, el alma gemela. Estás siendo guiado a eso, pero tenés que ordenar. Tenés que tomar decisiones, Tauro. ¿Sí? A ver. Bueno. El éxito económico, acá está súper marcado. Súper marcado. Así que por favor te pido que si estás en algún proyecto, en algún cambio laboral, económico, te enfoques en lo que estás haciendo porque vas a tener la prosperidad que venís anhelando hasta el rato y el éxito asegurado, ¿sí? Y bueno, espero que te haya resonado, ¿eh? Vamos con un consejito a los ángeles. El arcángel está aquí, él te salió, Tauro. La luz de la transmutación te ilumina en este momento. Vamos por el cambio y la renovación. Yo te ayudo. Hermosísimas energías para vos. Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando a partir de tu lectura, Tauro. Te pido que decretes, que reclames todas estas energías, ¿sí? Que te salieron en esta lectura. Que reflexiones con todos los mensajes que salieron. Hombre Libra, Mujer Géminis, Hombre Capricornio, Mujer Aries, Mujer Leo, Mujer Virgo. Y vamos a ver algún inicial que te pueda llegar a ayudar a enfocar esta lectura en la situación que más te resuene. Vamos. La O, la U, la E, la Y y la B corta. O, U, E, Y y B corta, Tauro. Bueno, espero que te haya resonado, ¿sí? Y si te resonó, que me lo comentes y lo decretes y lo manifiestes, así es. Moves las energías. Estás con mucho poder de manifestación. Así hay que aprovecharlo, Tauro. ¿Sí? Mente positiva, tomar decisiones, aclarar situaciones, ir por los sueños para que venga la prosperidad y las ganancias que te mereces. Bueno, se cayó en la voz. Así es que aprovecha, Tauro, ¿sí? Te mando un beso gigante, te quiero y nos vemos en la próxima lectura. Tauro. 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 Tauro.